Introvisión, conectando ideas. El discurso del PREP, que ejerce la Sedatu con un 60% y un 40% del ayuntamiento, te da un parámetro de un 20% para acciones sociales, de las cuales en este caso la Sedatu del gobierno federal está ejerciendo este 20% y lo está haciendo a cabo a través de estas jornadas de cinito para los niños, en el cual pues presenta algunas películas con algún mensaje, ya sea cultural, educativo, y obviamente pues está internado dentro de las comunidades. Y mejorar un poco la calidad de vida en el sentido de la educación, entonces con estas películas llevamos a los jóvenes a que se concienticen, porque muchas de ellas tienen mensaje. Lo acabamos de hacer en Lomas de Coronado el día domingo a partir de las 7 de la noche, el día de hoy va a ser en Plan Libertador y posteriormente tocará en Zona Centro y posteriormente nos iremos a Primotapia. Es un trabajo que realiza la Sedatu del gobierno federal, en lo cual pues obviamente lo coordinamos con el ayuntamiento de Playa de Rosarito y todo sea en beneficio de la comunidad. Invitarlos a que participen en estos eventos, se involucren todos los ciudadanos, ya sean niños, jóvenes y adultos, en estos temas que da el gobierno federal, que da el gobierno del estado y sobre todo el ayuntamiento de Playa de Rosarito. Introvisión. Conectando ideas.